Mi nombre es Vivian Moreno, soy madre, y así es como yo vivo unida. La gente de mi comunidad confronta actualmente muchas dificultades económicas, por eso soy voluntaria de United Way, para ayudar a que todos reciban la devolución de impuestos que les corresponde. Esto es muy importante para mí, porque en los últimos 7 años me ayudó a mantener mi familia y a pagar mis cuentas. Este año ayudé a más de 175 familias a recibir más de $243,000 por devolución de impuestos federales y estatales. La gente nos agradece cuando se entera, y siento que recibo más de lo que doy con mi trabajo voluntario. Mi nombre es Vivian Moreno, y no solo llevo la camiseta de Liv United, es parte de mi vida. ¡Gracias!